Seguimos con la resolución del ejercicio práctico número 2. Terminamos ya con el americano. Vamos a hacer lo mismo con el alemán. Transcribo la tasa de descuento y transcribo también. El cálculo del valor actual neto. Y ahí quedó en 184 el valor actual neto para el sistema alemán. Fíjense de nuevo desde la cuota 1 hasta la 10 descontada de las tasas del 2 y sumado el momento cero lo que sería la inversión inicial. ¿Sí? Insisto con la idea en que el Excel se llama a esta fórmula valor actual neto. Y nosotros vimos que el valor actual neto era el valor actual descontando la inversión inicial. Pero en esta fórmula exige poner la inversión inicial por fuera del valor actual neto. Si el E5 hubiese quedado dentro de este rango lo hubiese descontado un período. Lo hubiese distinguido que está en el momento cero. Y lo hubiese calculado. Con lo cual para mí, leyendo el valor actual neto pero se parece más a la fórmula del valor actual que del valor actual neto. ¿Sí? Este es un pequeño comentario que tengo sobre el Excel. Ha terminado entonces el punto B y vamos al punto C que es realmente importante. Y nos dice ¿Qué opina usted de este procedimiento? ¿Es correcto? ¿Por qué? ¿Debe financiar las compras de TV? Bueno. Y acá la primera idea es que suele surgir es, bueno, si el valor actual neto es mayor que cero conviene llevar adelante el proyecto. Esa es la regla de decisión con el valor actual neto. Y en este caso los dos tenemos un valor actual neto mayor que cero, con lo cual parecería que sí. Pero el punto es ¿Es 2,5 la tasa de un plazo fijo? ¿Una tasa de interés que refleja realmente el riesgo de financiar la compra de televisores? Porque la realidad es que comprar televisores implica un riesgo muy grande. ¿Qué sabemos nosotros de los consumidores que nos piden prestado el dinero? ¿Son cumplidores? ¿Tienen capacidad de pago? ¿Tienen un trabajo estable? ¿Tienen además la voluntad de devolver ese dinero? Todo eso no lo sabemos y entonces no es asimilable a una tasa de un plazo fijo o del 2,5. Y con esto quiero que pensemos un poquitito sobre esto que pasó acá. Y es, tuvimos que hacer un montón de cálculos. Un montón de cálculos fueron sintetizados en una sola fórmula. Con eso el Excel muestra toda su potencialidad. Pero no nos advierte de los errores que se suelen generar al momento de plantear ejercicios. Miremoslo con este ejemplo. Bien sencillo. Abre una hoja nueva. Se va a llamar P y M. Acá pongo peras 2. 2. Manzanas. 3. Y si le pregunto cuánto son 2 peras más 3 manzanas, me dice que son 5. Y nunca me advirtió que las peras no pueden ser sumables con las manzanas. ¿Sí? Bueno. El Excel nunca nos va a advertir si estamos utilizando una tasa de descuento razonable o no. ¿Sí? Esta pregunta C es extremadamente tramposa. Pero permite que ejercitemos algunas señales de aderta que nos tendrían que haber surgido cuando leímos más que nada el punto B, ¿no? El B después del A. Lo que sigue del ejercicio es bastante sencillo. Nos dice, bueno, si se considera que para prestar dinero a consumidores de TB es necesario un retorno del 8, calcula el valor alcance, considerando la tasa de descuento del 8. Con lo cual acá podemos escribir R2, 8%. Este podría ser el valor alterneto 2. Escribimos de nuevo, ¿no? B corta NA, abro paréntesis, la tasa del 8, punto y coma, desde la cuota 1 hasta la cuota 10, más, más, el momento 0, y ahora esto tiene valor negativo de 303. Esto mismo lo podemos replicar en el alemán. Fíjense que solo estoy copiando y pegando, ¿no? control C, control B, control C, control B. También es negativo en el alemán. E, ¿por qué le exige una tasa mayor a un consumidor de TB que a un plazo fijo? Bueno, la respuesta es un poco lo que discutíamos recién. Prestar dinero a consumidores de TB tiene mucho más riesgo que construir un plazo fijo, con lo cual a mayor riesgo se le exige mayor retorno. Dado el resultado anterior, ¿prestaría el dinero para que otras personas compren la TB? Bueno, claramente no, porque el valor al pagneto es negativo en ambos casos, ¿no? Calcule la TIR del crédito. Acá vamos a aprender otra fórmula nueva. En el Excel escribimos TIR. Ahora sí vamos a elegir desde el momento 0. cerramos paréntesis, desde el momento 0 hasta el momento 10, cerramos paréntesis y nos da 4%. Que es el mismo 4% que tenemos acá. Y esto lo podemos copiar también en el americano. Y también me da 4% que es la misma tasa que tenemos acá, ¿no? Si acá ingresas un 5%, la TIR pasa a ser automáticamente 5% también, ¿no? Esto lo que nos muestra es algo que les había adelantado cuando hicimos el ejercicio práctico número 1. Y es que, desde un punto de vista, todos los sistemas de amortización son iguales. Todos tienen una TIR, una tasa interna de retorno igual. ¿Sí? Que es siempre la misma que la tasa de interés con la cual fue construido el sistema de amortización. Con lo cual, esa pregunta de si convenía el americano, el alemán, el francés o el que fuese, es una pregunta que en principio no tiene mucho sentido. Son los tres iguales. ¿La regla del TIR y del ABAN? ¿Arrojan conclusiones similares? Y la respuesta es sí. Porque sabemos que si el valor actual neto es menor que cero, decidimos no llevar adelante el proyecto. que pasa tanto en el americano como en el alemán. Y sabemos por la regla de la TIR que si el rendimiento del proyecto es menor que el costo de oportunidad, en este caso tenemos un rendimiento del 4 y un costo de oportunidad del 8. ¿Sí? No llevamos adelante el proyecto. Entonces, BAN nos dice no lleves adelante el proyecto. La TIR nos dice no lleves adelante el proyecto. Ambos otorgaron resultados similares. Bueno, creo que con esto está resuelto y clarificado el ejercicio número 2.